Bueno, a ver ahora, si esto no se palma, estamos para las películas de Disney, en este caso Frozen, porque a mi nena se le dio por mirar Frozen, y después de muchos años, uno empezó a cantar Libre soy, libre soy, libre soy, pero hoy lo vamos a ver en 25 idiomas. Gracias. ¿Por qué no es un secreto de que Disney es globalmente como la empresa de dibujos animados más importante, a nivel mundial? Entonces Frozen, evidentemente fue traducida en 25 idiomas, que todavía te quedas corto, se ven que agarraron los más globales, los que más se venden, y lo tradujeron en 25 idiomas. Ahora, les voy a contar una curiosidad, ¿no? Que la van a notar a medida que va pasando el video acá, en Latinoamérica, se canta Libre soy, Libre soy. Pero, la traducción original de Let it go, sería, déjalo ir, o déjalo, o suéltalo, o algo así, ¿no? Que es la versión que se canta en España. Vamos a verlo, para que lo entiendan como es. Entra igual, ¿eh? Todo lo mismito. Y acá viene lo bueno. No original, ¿no? La versión original de Let it go. Que la canta Irina, Idina Menzel. Complicadísimo esto. Hasta acá está todo bien. Me ha placé là, por toujours. Der Wind er hoy, so wie der Sturm ganz tief in mir. Et wird Neitevill, up mein best, oh, der. Y ustedes después, ya vieron que utilizaron a dos actrices de doblaje, porque así se llama, para dos idiomas diferentes, ¿no? Un idioma alemán, y Dutch, que no sé qué carajo es Dutch. No sé qué idioma es. O sea, lo tengo en la cabeza, pero no me sale ahora decirlo. ¡Vale, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, se dieron cuenta que el Libre Soy, como les dije hoy, no es la traducción literal de Let It Go. Ahora, ¿cuál será la traducción que le ha puesto cada país a la canción en sí? Sería muy interesante conocer y escuchar la canción completa de cada país. Y acá sucedió lo mismo, usaron dos actrices, una actriz para dos doblajes, catalán y castellano. ¡Suscríbete al canal! 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 a veces en la traducción de los idiomas por eso sería interesante ver qué adaptación hicieron para el lado asiático para el lado europeo y así qué dice en realidad literalmente la letra de Let It Go no sé por qué generalmente al hacer un doblaje y adaptar uno lo usa literal yo creo que el doblaje que más se adapta y mejor queda cuando doblan los mexicanos queda como muy muy nuestro miren que los españoles tienen su propio estudio de doblaje y ellos entienden bárbaro acá de Walking Dead sería en España sería no sé los caminantes muertos y acá en Latinoamérica suena como el orto entonces acá lo dejan de Walking Dead listo no le pongan ni los caminantes ni Pedrito dispara con su pistola nada entonces es muy interesante bueno pasó con un mundo ideal pasa con un tema de Michael Jackson que lo versionó no sé en cuántos idiomas I just can stop loving you no puedo parar de amarte y en español es todo mi amor eres tú que no tiene nada que ver con nada ni parís ni con moco pero lo dobló Rubén Blades la letra español anda a saber qué traducción le hicieron en francés y así consecutivamente a mí me parece muy interesante compartirles esto para que bueno si hablamos de la Biblia vayas a ver lo que se quiere decir literalmente y y la traducción que ha tenido ¿no? pero bueno así está el mundo amigos espero que les haya rayado un poquito la cabeza para pensar qué carajo dicen en otros idiomas esta gente y nosotros cantando felices pasaba la época que cantábamos en inglés ¿no? I want a short dig men I want a short dig men y todos felices cantando en la discoteca y bueno el día que nos enteramos lo que quería decir buen viejo querido what a very got you I want a short dig men I want a short dig men y nunca supimos que decía qué buena que está esta sopa es así la cosa gente nos vemos cuando nos veamos gracias por estar gracias te doy por quedarte hasta el fin comenta suscríbete dale like recomendame algo para la próxima vez nos vemos cuando nos veamos bye bye i i i i i i Gracias por ver el video.